Vamos a ver, voy a adivinar lo que me vas a decir, ¿vale? Yo tengo poderes, entonces yo te voy a decir una cosa y yo sé lo que me vas a contestar. Lo voy a escribir aquí para que se vea que no... Voy a demostrar que tengo poderes. Vamos a ver. Conforme yo vaya explicando, tú tienes que hacer una cosa que se llama tomar apuntes. Vale. Bueno, lo está haciendo. ¿Eso no más? Poco es. Lo otro ya me lo tenías que haber copiado. Y el lápiz no está bonito. Bueno. Interval. ¿Qué es un interval? Tú tienes la recta en los números reales, que hay infinitos números reales. Infinitos. 0, menos 1, 1, 2, menos 2. Y en medio infinitos decimales. ¿Vale? O sea que... ¿Dónde hay más números? ¿Aquí en medio o en todos los números reales? O aquí. Pues hay infinitos números. Cada intervalo es infinito. Entonces tú puedes definir un intervalo. Por ejemplo, yo puedo decir... Vamos a hacer una fiesta de cumpleaños. Vamos a hacer una fiesta de cumpleaños. Indicando que el 4 y el 12 entran. Entonces, ¿qué niños pueden ir a esta fiesta? ¿Pueden ir? ¿Eh? Sí. No. Pueden ir. Los que cumplan 4 años. Ese día. Pueden ir. Pero decir el día antes no pueden ir. Y los que cumplen 12 años. Ese día. ¿Vale? O sea que los de 12 no pueden ir. Los que tienen 12 al día siguiente ya no pueden ir. ¿Vale? Otra cosa que yo te dije era. Que pueden ir niños. De 4 a 12 años. Pero los de 12 no entran. ¿Eso qué quiere decir? Que pueden entrar. Los niños que cumplen 4 ese día. Esos pueden entrar. Pero los que cumplen 12 ese día no. Por ejemplo, si fuera una fiesta para un cumpleaños de un niño. Que cumple 12 años. Ese niño no podría ir a su fiesta. Pues cumple 12 años ese día. Aquí sí. El 12 entra. Aquí no. Y lo siguiente tampoco. O sea que realmente esto sería hasta los 11 años. 11 años y muchos días. Pero hasta los 11 años. Estos son intervalos cerrados. Cerrado por un lado y cerrado por otro. Y este es cerrado por un lado y abierto por otro. ¿Vale? Luego si yo te pongo. Que pueden ir de 4 a 12. Pueden ir. Los que cumplen 4 ese día no pueden ir. Pero los que lo cumplieron ayer sí. Porque estarían ya adentro. Hasta los que cumplen 12. Y el que cumple 12 sí puede ir ese día. Ahora ya. Si lo hubiera cumplido ayer los 12. Ya no podría ir. Porque estaría aquí fuera. Esto también es un intervalo semiabierto. Cerrado por un lado y abierto por otro. Y luego hay intervalo abierto por los dos lados. O sea que no podría entrar ni los niños que tienen 4. Ni los niños que tienen 12. No pueden entrar. Todos los que tengan un poquito más de 4. Un poquito menos. Hasta 12. Pueden entrar. Pero los otros no. Estos son intervalos. Van de un número a otro. ¿Vale? Pero también hay semirrectas. ¿Qué es una semirrecta? Una recta en principio no tiene fin. Ninguna. Semirrectas. Entonces. Por ejemplo. Tú no has visto los juegos que pone. O en una discoteca. ¿Quién puede tener una discoteca? Mayor de 18. 18 hasta que la edad que tenga. ¿Vale? Esto sería. Desde 18 hasta más infinito. Ojo cuidado. El 18 entra. ¿Vale? O sea que si es tu cumpleaños. Mi cumple ese día. 18 años. Tú le enseñas al portero ruso. Si no puedes entrar en la... En las discotecas. Si es mi cumpleaños. Mi cumple 18. En el señor carnet. Esto es verdad. Aunque hay gente que tiene cara a niños. Y no lo dejan entrar aunque tenga 23. Pero bueno. No es verdad. Y otra gente. Que tiene 15. Tiene una pinta vieja el Beno B. Lo dejan en tantos lados. Entonces aquí puede entrar hasta que te mueras. Y más allá. Soy un fantasma. Tengo 500 años. Para dentro. Ahora. Ahora. Si yo pusiera. Buena. Menos. Bueno. Es así. Que me digan que no. Luego están los que son un poquito más raros. Pero que también están. Que son las semirrectas. Por el otro lado. Por ejemplo. ¿Cuándo no puedes entrar a la discoteca. No puedes entrar a la discoteca. En este intervalo. En este intervalo. Tenga alguna creencia. Entonces sí. Y qué diferencia hay con este. Menos infinito. 18. Que no puedes entrar. Incluso si es tu cumpleaños. O sea. El día que tienes 18. No puedes entrar a la discoteca. Es fácil. ¿No? ¿Cuál incluye? ¿Cuál incluye? ¿Cuál incluye? Este. ¿Esto que está aumentado? Claro. Está cerrado. Significa que está cerrado. Claro. Entonces esto. ¿Cuándo puedes entrar a la discoteca? ¿Te entra el día de tu cumpleaños? ¿No entra el día de tu cumpleaños? ¿Cuándo no puedes entrar a la discoteca? Aquí sí puede entrar el día de tu cumpleaños. Y aquí no. Está prohibido. No puedes entrar a la discoteca. Y tiene entre menos infinito. Y 18 años. Está chupado. ¿Has podido tomar apunte?